En el Perú se habla mucho de la inmunidad parlamentaria. En simple, la inmunidad parlamentaria es una protección especial que tienen los congresistas para que no se les procese o arreste mientras dure su puesto. ¿Tiene sentido esto? ¿Para qué sirve la inmunidad? En enterarse presentamos ¿Qué es la inmunidad parlamentaria? La inmunidad parlamentaria es una institución que nació para garantizar la separación de poderes, es decir, para que ni el poder judicial ni el ejecutivo puedan presionar al legislativo ni interferir en su trabajo. Veamos sus orígenes. Hay dos puntos de origen claramente diferenciados. El primero es en Inglaterra. Aunque el concepto de inmunidad ya se había aplicado en siglos anteriores, la doctrina se plasma explícitamente en el Bill of Rights en 1689 tras la revolución gloriosa. La finalidad era proteger a los parlamentarios de acusaciones de la monarquía. Ahora, en Inglaterra en realidad se habla de algo llamado privilegio parlamentario. Aquí, este concepto se limita a que los parlamentarios se les proteja por aquello que dicen, es decir, no se les puede acusar por posiciones que tomen ni se les puede acusar, por ejemplo, por difamar a alguien en alguna de sus participaciones. Sin embargo, en el campo criminal no están protegidos ante la comisión de delitos comunes, es decir, si un parlamentario comete un crimen podrá ir preso sin ningún impedimento. Por otro lado, en Francia, algunos años después, nació otra forma de inmunidad un poco diferente. Así, en los primeros años de la revolución francesa y en la constitución de 1791, se introdujo una figura más amplia. Se introdujo un tipo de inmunidad que protegía a los parlamentarios, no solo por lo que decían en sus participaciones, sino que tampoco se les podía juzgar o acusar, por lo que hayan hecho, escrito o dicho en ejercicio de sus funciones. Además, solo se podía detener a un parlamentario en delito flagrante, es decir, si era atrapado con las manos en la masa y el parlamento debía decidir si se iniciaba un proceso en su contra. Esta protección surgió en una época en la que había un conflicto abierto entre el poder ejecutivo, la justicia y un parlamento recientemente establecido. Entonces, en ambos casos y en ambos tipos de inmunidad, la finalidad era proteger la función del parlamento. Pero la inmunidad francesa era un tipo de protección más general, para delitos comunes, mientras en Inglaterra se buscaba proteger solo al parlamentario en sus participaciones. En el Perú, la inmunidad existe desde el Virreinato, cuando estábamos bajo la Constitución de Cádiz de 1812, y luego también desde nuestra primera Constitución como país independiente en 1823. Así, hoy, el Perú ha seguido una tradición de inmunidad parlamentaria más cercana a la francesa que a la anglosajona. En el Perú, por muchos años, la inmunidad se dividió en dos, en la inmunidad de proceso y la inmunidad de arresto. La inmunidad de proceso impide que un congresista sea procesado penalmente desde que es elegido hasta un mes después de dejar sus funciones, aunque no funciona para procesos que se hayan iniciado antes de que el congresista fuera elegido. La inmunidad de arresto, por otro lado, impide que un congresista vaya preso durante el mismo periodo de tiempo y aplica para cualquier proceso, sin importar si es de antes o después de ser elegido. Entonces, bajo este sistema, ¿los congresistas estarían siempre protegidos? No necesariamente. Para ello, existe el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Bajo el sistema francés, es el propio congreso el encargado de levantar la inmunidad parlamentaria a cualquier congresista. Así, puede levantar la inmunidad de proceso o de arresto si se lo pide el Poder Judicial. Ahora, en caso de flagrancia, es la policía la encargada de pedir ese levantamiento de inmunidad al congreso. Entonces, ¿tiene sentido toda esta protección? ¿Cómo funciona en el resto de países? En países como Ecuador, España y México, se tiene una inmunidad similar a la tradición francesa de Europa continental. Sin embargo, otros países como Canadá, Colombia, Chile o los Estados Unidos no tienen inmunidad de arresto ni de proceso, como en el sistema inglés. En los Estados Unidos, por ejemplo, se protege a los congresistas para que no se les arreste durante una sesión o mientras se dirigen a una sesión. Ni tampoco pueden ser arrestados por las posturas que asuman en el congreso. En otras palabras, solo se les protege en aquello directamente relacionado a su trabajo en el congreso, más no por delitos comunes. Tienen una inmunidad más restringida como en Inglaterra. ¿Y tú? ¿Crees que está justificada la inmunidad parlamentaria? ¿Qué sistema te parece el más adecuado? Si te gustó este video, dale like y apóyanos compartiendo nuestro contenido.